Por lo menos el licor está tan alterado con el éter, que es lo que le da más ansiedad de tomar y tomar y tomar. Entonces yo creo que las cosas con mucha exageración a lo que llega al final es enfermar los cuerpos. Incluso nosotros decimos, bueno, el ronflor de caña está contaminado. Aquí hace poquito los compañeros universitarios que vienen aquí compraron una botella de extra negra, de robo extra negro, y miraron que había una cantidad de éter demasiado. So what they're finding from research is that the products that are being produced from the sugar are also contaminated. So she said that some folks, some investigators, got some rum, and I guess it's their black label, which is extra special, like I know a lot about rum. And they tested it, and it tested positive for chemicals. Y hay otros químicos que dicen ellos que son desconocidos, que realmente han afectado los piñones, porque una enfermedad exactamente en el piñón se nos va quedando tan chiquitito que en poco tiempo morir. And so it's a, um, it can affect the kidneys. No, she was saying earlier that they haven't really been able to get the message out and educate people because the palaces have put such a block on communication. ¿Y la gente que pase por la calle? Sí, nos pregunta que por qué estamos aquí. ¿Y les ayudan? ¿Les apoyan? No, no. They don't help. No. Como les decía, ahorita estamos pasando una crisis bastante grande de alimentación. Because of, because of economic and food crisis here, they, you know, everybody's suffering. Conocí, um, ella, uh, es nombre Val Midsk. Una señora que se llama Valerie. From, uh, Carolina del Norte. De Carolina del Norte. Ah, ellos ayudan a los compañeros que están pero en Betel. Ah, sí, sí, sí. En una comunidad para Chichigalpa. Mi amiga, um, gah. Él la conocí. Sí, ellos han hecho una población pequeña de una comunidad de casa colindiana. They've made a small community of houses, Christian houses. Y ellos, ella trabaja ahí con esa gente. She works there with those guys. Pero, uh, tienen 42, o 32 enfermos. What? Sí. 32 enfermos. They have 32 sick people. And they have a clinic in Chinandega. And they pay a hundred and something dollars for each person. And each person is seen there at the clinic every three months. Or six months. They have one, um, companion of that group here. I understand the Peles group, uh, threatened her life for, for this issue. Dicen que el grupo Peles, este, yo no sé cómo se dice, threatened, threatened. Te iba a matar. Sí, sí. Y ahorita, hace poquito, mandaron de nuevo, eh, o sea, esa vez que lo hicieron, ellos pusieron una denuncia, va a la redundancia, que ahora ando con esta misma camisa. Dijeron de que esto era un arma y que yo andaba armado. So, so they put out a, um, notice that if you wear a shirt like what Doña Carmen has on, that, that her adornment there is a weapon. Entonces me echaron la policía, la policía me golpeó tremendamente. And the police got her and beat her up. What? Because she was wearing a shirt like this. Usted, ¿verdad? Sí. Así. Entonces, dijeron de que yo quería secuestrar al señor Álvaro Bermuda. Y eso es falso. Que yo iba a secuestrar a ese señor, si un señor, el doble que él, de grueso y... They said that she was, um, guilty of kidnapping one of the folks in the Peles Group. Esa fue la denuncia que él puso en el Distrito 5. And they, um, they, um, brought a case against her. Y también en los derechos humanos, en el CENIT. Dijo de eso, de que yo quería secuestrar. Todo esto fue a consecuencia de esos golpes. Mi problema con el tiempo de rodillas fue de tanto que la policía me partió y no me pudieron... The police kicked her and she's hurt her knee from that. She's got bruises on her arms as a result of this. ¿Cuánto de esto? ¿Hace cuánto fue? El 31 de julio del COVID-19. A las 9 y media de la mañana. At 9.30 in the morning on July 31st of last year. Yo peleé mucho con la policía y los compañeros como estaban en otra... O sea, los compañeros que más fuertes hubiéramos podido pelear con ellos, estaban en otros portones cerrando el pase. Fue un día que hicimos una marcha y una... Ese día había una videoconferencia. And there was a videoconferencia. Desde el punto del lugar, pues, de los hechos, donde nosotros íbamos a la lucha. Y ellos, pues, decidieron de que... Estabamos interrumpiendo mucho y inventaron semejante mentira, que yo estaba armada, que me quería secotrar a ese señor. Y, bueno, estuve, pues, muy doloroso psicológicamente, porque fui trastornada varios días, porque realmente, pues, yo nunca ni en el tiempo de la guardia había sido maltratada. Peleé, porque peleé por la revolución, como se lo dije, que yo también había sido una gran revolucionaria. Y que nunca había pensado que ahora, a quien yo había peleado por una buena revolución, ahora me maltrataran de esa manera. She thought she would never be treated like this after she had fought so hard for the revolution and been such a good revolutionary, that she would be treated in this sort of way. Que yo podía haberme defendido, pero que yo no quería el peligro, verdad, de mis compañeros. She was scared for the safety of her other colleagues. Porque yo sí había sido entrenada para matar. She thought that they were going to kill them. Pero los golpes tan fuertes que me dieron, no pude devolverlos, como decimos aquí en Nicaragua. She wasn't able to defend herself, because the blows were just so extreme. And she also said that she had suffered psychological damage from being treated this way. They didn't want to bring charges against them. Porque preferimos dejarlo así, porque necesitamos también de la protección de la policía aquí. So, they wanted to sort of let it go, because they also need the protection of the police. Desgraciadamente son uno de los casos cerrados sin poderse resolver. So, these are some of the unfortunate closed cases that aren't resolved. Es fotos... ¿Qué ni fotos? Mal. Sí. Fotos de los compañeros muertos y de ese día... Oh, they did kill her compañera. De ese día hay un video que... There's a video. De la videoconferencia que había de ese día. Of the videoconferencia. Of the videoconferencia. Sharing this information with others, is this okay? Él está preguntando. Él está grabando toda nuestra conversación. Y quiere pedir el permiso si él puede ponerlo por el internet. Sí. O si hay peligro para ustedes. No, no importa. Ya, si ya no tenemos nada que perder. Ya no... She said they don't have anything to lose. Ya nuestra vida ya está... Ya sabemos que estamos marcados para morir. She said they know that they're marked to die. ¿Qué es lo que ustedes no lo están en la copela? ¿Ah? Pero la copela ya no les dicen nada. Sí. Si ustedes lo echan por el internet, ustedes no les dicen nada. Pero si vamos nosotros a hacerlo por uno de los compañeros que nos apoyan, sí, se lo cortan inmediatamente. She's saying that because it's us, we'll be able to do that. Nothing else... Yeah. They're trying to do it. They would be shut down. ¿Qué pasa con los archivos? Sí.